Y es que la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que continuará la nubosidad y los aguaceros leves derivados de la vaguada frontal que se registra en el territorio nacional. Debido a los aguaceros, algunas provincias se mantienen en alerta. Dilcia Nova se encuentra en directo desde la ONAMED con los detalles. Adelante, Dilcia. Gracias, buenas noches. Me encuentro en directo desde la Oficina Nacional de Meteorología para conocer los detalles sobre esta vaguada frontal que ha registrado lluvias en el territorio nacional acompañada de Rafael Cabrera. ¿Quién nos dará los detalles? Muchas gracias, buenas noches. Durante la tarde de hoy y en el fin de semana han estado registrando lluvias que han sido significativas especialmente en el norte del país. Por esta situación, la Oficina Nacional de Meteorología ha emitido una alerta meteorológica contra posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en tres provincias del norte del país. Las provincias que están en alerta meteorológica son Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Es posible que durante la semana algunas provincias que no están en alerta meteorológica puedan ser incluidas en el alerta meteorológica. Las lluvias continuarán para mañana debido a que la vaguada todavía estará posicionada sobre el territorio nacional. Recordamos a la población mantenerse atenta a los boletines que emitan los organismos de protección civil especialmente en el norte del país. Para el Gran Santo Domingo también se esperan lluvias durante la tarde de hoy producto de la vaguada. Esta es toda la información. Recordarle a la población que debido a esta vaguada se estarán registrando algunas lluvias a partir del día de mañana. Retorno contigo al estudio.